Música Eres para mi la luna llena, las estrellas y el rocío de un hermoso amanecer Todo lo que sea tan bonito, tan sencillo, vida mía, tú te pareces a él Tienes la mirada tan sencilla, tu sonrisa de sirena tan dulce como la miel La ternura de una rosa la comparo vida mía con lo suave de tu piel No quisieras separarme de ti ni por un segundo Para no quedar mi cielo solo como un triste vagabundo Te quiero con mucho amor, quiero probar tu dulzura Y contemplar con pudor lo dulce y bello de tu hermosura Vaya, vaya Agüenza de lluvia Música Eres para mi la luna llena, las estrellas y el rocío de un hermoso amanecer Todo lo que sea tan bonito, tan sencillo, vida mía, tú te pareces a él Tienes la mirada tan sencilla, tu sonrisa de sirena tan dulce como la miel La ternura de una rosa la comparo vida mía con lo suave de tu piel No quisieras separarme de ti ni por un segundo Para no quedar mi cielo solo como un triste vagabundo Te quiero con mucho amor, quiero probar tu dulzura Y contemplar con pudor lo dulce y bello de tu hermosura Música El negro malo El cuarto bate del equipo Música 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 Al pan pan y al vino vino y al sabor los rambas No quisieras separarme de ti ni por un segundo Para no quedar mi cielo solo como un triste vagabundo Te quiero con mucho amor, quiero probar tu dulzura Y contemplar con pudor lo dulce y bello de tu hermosura Música 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 Música